Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú dale banda, ¿por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby, ¿por qué? Si las botellas aquí no faltan, baby, porque esta noche sí se bebe, baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Si él no te quiere, yo te saco aparte, dile ese bobo que dejé de engañarte Tú estás buena, no estás pa' amarrarte, él te deja sola y yo paso a rescatarte A la nave yo le llego y ready con la 45, pues si tu novio se me acerca por ahí Nos vamos pa' la discoteca, encendemos la película en high, como tú tan dura no la hagas Hasta amanecer, quédate conmigo mujer, tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando, te quiero tener Hasta amanecer, hasta amanecer, quédate conmigo mujer, tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando, no Tú no te quieres, quieres, baby, mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby, baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche aquí no faltan, baby, porque esta noche sí se bebe, baby, baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Y dile que no pelees tanto, que tienes el nene que te está manteniendo bien Que tú te vas, que no lo quieres a él Y mejor conmigo que el amanecer es que tú estás bien durota, se te nota Lo hacemos despacio, besando tu boca No tenemos ganas, cuerpo con cuerpo chocan Cuando te miro, se te nota esa nota, bien loca, my Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby, baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby, porque si las botellas aquí no faltan, baby, porque esta noche sí se bebe, baby, baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby, baby, yo me estoy tomando claro Posuma, super G, nosotros somos superiority Dímelo Puy, remé, batiendo pa' 400, ¿ok? Superiority